Hola a toda la audiencia que tiene Iván de la Rocha en la entrevista que ha hecho a lo largo de todas estas campañas que se han desarrollado a lo largo de este tiempo y que hoy ya culmina. Quiero enviar un afectuoso y gran saludo a cada uno de los audiencias, especialmente a toda la comuna de Tierra Manila, a todas las vecinas que conocen a la familia Delgao Quevedo. Acá estoy, hermano, ya en Delgao Quevedo, en donde nos criamos, en donde vivimos, nuestra casa, en donde tuvimos sueños, en donde la pasamos bien, pero muchas veces también reímos con nuestra madre, quien se esforzó por nosotros. En el frente ya tenemos el perro que cada vez que nos levantamos y salíamos por el patio trasero y veíamos estos monstruos de perro. Al fondo también se ven las casas de los vecinos, los Lira, los Reynosa, acá a la cima, acá al Zuleta, muchos vecinos que algunos ya no están presentes. También al otro extremo, el otro cerro también, que muchas veces incluso lo rayamos con candidatos o candidaturas que hicimos de campaña. Ahí donde están esos pimientos, donde ahora está cerrado, donde vivió la familia Los Lira. Entonces, y acá, ¿te acuerdas? Cuando nos bañábamos en la caída de Tierra Marí, en esta caída, en esta agua, cada día, cada verano, vivíamos ahí disfrutando. Hoy quiero contarte, como dice un poema o como dice una canción, los de ayer ya no somos los mismos. Hoy somos personas maduras, padres de familia, pero también tenemos que hablar a las nuevas generaciones, los que hoy tenemos en mente y los que tú tienes en mente. Jean Delgado, Quevedo, tú no estás solo. Estás con muchas personas. Ayer se vio en esta hermosa y potente caravana que se realizó a lo largo de esta comuna, de este pueblo, que nos vio crecer, que nos vio disfrutar. Aquel pueblo que nos dio la educación, aquel pueblo en donde crecimos, en donde anhelamos sueños y tuvimos muchas ganas, pero también de salir adelante. Y hoy invitamos a la comunidad de Tierra Marilla para que se sume a este hermoso y gran proyecto. Ya ha llegado el fin y el término de las campañas y estamos acá despidiendo también con esta entrevista que está haciendo Iván de la Rocha. Iván de la Rocha, te felicito. La verdad es que quedé muy, muy, muy entusiasmado con lo que tú hiciste y espero que también tu proyecto que acabas de hacer haciendo entrevistas en la comuna de Tierra Marilla no muera. Y ojalá también todos los tierramarillanos nos sumemos también a apoyar a este gran comunicador que Iván de la Rocha, que creció acá también en este pueblo de Tierra Marilla. Un abrazo a la distancia Jean Delgado y a triunfar.